Bueno, hay otros rebeldes también que no son solo de Estado Islámico, pero es tremenda ecuación esa de ahí. Vamos a Cuba, donde las cosas están también complicadas. Cuba y Estados Unidos concluyeron la más hermética de las citas de sus negociaciones para restablecer sus vínculos. La reunión terminó en La Habana con una escueta nota oficial por parte del régimen cubano. Rolando Nápoles se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Lo que hay es una escueta nota oficial de Cuba, nada más. Y Raúl en Venezuela. Y Raúl en Venezuela y Fidel escribiendo a Maduro. A Maduro. Así está la ecuación de CAO. La escueta nota de la Cancillería cubana solo menciona que se realizó este encuentro este lunes, que abordaron temas que nunca revelaron y que seguirán en comunicación para continuar este diálogo. Estados Unidos y Cuba concluyeron en La Habana, con total secretismo, un encuentro privado sobre el restablecimiento de relaciones y la apertura de embajadas. Y lo hicieron con una escueta nota de la Cancillería cubana. Al finalizar el encuentro que se desarrolló en un clima profesional, las dos delegaciones acordaron mantener la comunicación en el futuro como parte de este proceso. En la más hermética de las reuniones de este diálogo, ni Roberta Jacobson, ni Josefina Vidal, nuevamente al frente de las comitivas, hicieron declaraciones. Tampoco se permitió que la prensa cubriera esta cita. Lo que se está empezando es por resolver las cosas que, siendo importantes, tienen una solución más pronta a la vista para ir, sobre todo, me parece a mí que lo importante es ir desarrollando un ambiente de confianza. El analista político José Hacel considera que este proceso de diálogo entre Washington y La Habana está mostrando, a su juicio, que la administración Obama está decidida a continuarlo adelante, a cambio de recibir muy poco por parte de Cuba. Yo creo que los Estados Unidos ya han telegrafiado lo que ellos desean, que desean lograr algo antes de la cumbre, y aparentemente están dispuestos a hacer las concesiones que necesiten hacer para lograr eso. Lo cual se me ocurre que es una manera de debilitar muchísimo la posición de negociar. Ambos países buscan reabrir las embajadas antes de la cumbre de las Américas en Panamá. Se cree que uno de los temas a debate fue la salida de Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo. A mí me luce que la administración de Obama está obsesionada con este proceso y quizás obsesionada con dejar algún legado para el presidente en relaciones internacionales y demás. Y por lo tanto, los Estados Unidos simplemente van a seguir negociando. Bueno, aunque Cuba y Estados Unidos acordaron continuar la comunicación tras esta hermética cita en La Habana, tampoco revelaron cuándo ni dónde será el próximo encuentro sobre este tema. Ahora sigan con más en América Noticias.